¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupión, una vez más con ustedes. Hoy, 5 obstáculos que se presentan cuando queremos realizar un viaje astral. 5 obstáculos que se pueden presentar cuando queremos realizar un viaje astral. Estos obstáculos, estas situaciones, he podido recoger viendo sus comentarios. Entonces, como he visto, yo trato de ver todos los comentarios que ustedes dejan y a veces no puedo responder a cada uno de ellos, pero hago un resumen y veo qué es o cuál es el tema que más se está repitiendo y cómo les puedo ayudar directamente de esa forma. Por eso es que es importante que dejen comentarios, porque a pesar que no se contesta, directamente siempre se hace un video como este y sale de los comentarios de ustedes. Entonces, el obstáculo número 1 es el sentirse pesado. O sea, había alguien que dejó un comentario que decía que se sentía tan pesado cuando él salía, cuando se salía del cuerpo, que no podía ni siquiera levantarse, como que se arrastraba en el piso cuando él estaba en el astral. Vamos a ver ese punto. Otro punto es que se van a un lugar completamente negro. Es decir, no pueden ver absolutamente nada. Todo está negro, oscuro. No hay cómo ver nada. Quieren saber por qué sucede eso. Otro punto es que simplemente tienen miedo. Demasiado miedo y ni siquiera lo pueden intentar por el miedo que tienen. Número 4. Las entidades que se ven. ¿Qué son las entidades y por qué están ahí? ¿Y por qué nos quieren causar miedo? Entonces, algunas personas ya han logrado salirse, pero ven esas entidades y no les gusta. Entonces, ahí hay un problema también. Y por último, la parálisis del sueño. Los que no saben qué es eso, es cuando estás a punto de querer despertarte, pero encuentras que tu cuerpo está paralizado. Es decir, no puedes moverte. Entonces, eso se da también cuando se está queriendo hacer prácticas en donde tú te sales del cuerpo, se pueden dar esas situaciones. Entonces, vamos con la primera. Sentirse pesado. Aquí hay que entender algunas cosas. A diferencia de lo que dicen algunos autores que dicen que la salida del cuerpo es cuando el viaje a tarde es cuando tu alma sale del cuerpo. Nosotros no compartimos mucho con esa idea. Lo que nosotros decimos aquí es que en realidad es una proyección de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos cierta conciencia en el aquí, en el ahora, en este momento. Estamos platicando y tenemos cierta conciencia aquí. Un pedacito de esa conciencia se proyecta al astral. Eso es lo que es. Ahora, también es verdad que dentro del astral, el mental y el causal y todos los mundos internos tenemos más conciencia y otra más conciencia. Algunos le llaman el ser superior, el yo superior, el todo, el todo, lo que quiera. Pero eso es otra cosa. Cuando nosotros queremos ir al astral, lo que está saliendo al astral es un pedacito de nuestra conciencia que está aquí. Entonces, sabiendo esto, debemos entender que cómo está nuestro estado de conciencia en ese instante va a reflejar la calidad de proyección que se tenga. Entonces, si es que hemos estado bastante abrumados por alguna cuestión de trabajo, hemos estado abrumados por alguna cuestión en la escuela, en la familia, con preocupaciones, con frustraciones, con un sinnúmero de cosas, muchas de las veces puede suceder, aunque no necesariamente, puede suceder que tengamos una proyección de ese tipo en donde nos sentimos pesados. Otra circunstancia también puede ser la comida que se ha comido en ese día. Si es que has comido algo pesado, algo que no va de acuerdo con tu cuerpo, con tu sistema, entonces la proyección tampoco va a ser de calidad y vas también a sufrir de esa forma. Entonces, la solución viene a ser que antes de realizar un viaje astral, ubícate bien, medita, tranquilízate, respira, escucha una música clásica o una música que te guste, pero que sea suave, que te eleve la vibra, que te eleve el espíritu y también asegúrate de comer liviano, de comer frutas, de comer vegetales, ese tipo de comida. Entonces, te va a ayudar para que tengas una proyección más saludable, digamos, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, la siguiente es un lugar negro. No salimos al astral y lo único que vemos es un lugar negro, pues eso es perfectamente normal. El lugar negro es, para mí, lo que yo he podido ver porque yo he estado ahí, es únicamente, digamos, una membrana entre el mundo etérico y el mundo astral ya. Hay varias membranas. Entonces, cuando estás ahí, lo único que quieres decir es que has alcanzado esa membrana y en esa membrana todavía no estás en el astral y todavía no has salido completamente del etérico, o sea, del primer mundo a donde se sale, no es nada de qué preocuparse. Lo que pasa es que como es oscuro, como es negro, nos asustamos, nos da miedo y nos regresamos al cuerpo. Entonces, ¿qué hacer? Para eso, cuando te encuentras en el lugar negro, lo único que tienes que hacer es recordar tu propósito firme, claro y conciso. Cualquier propósito que tú tengas para salir al astral, ahí es en ese momento que estás en el lugar negro, acordarte y no hacer un esfuerzo. Imaginaos que tienes unos ojos cerrados ahí en ese lugar negro y simplemente empieza a visualizar el lugar a donde te quieres ir. Visualízalo. Dentro de ese lugar negro puedes visualizarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a lograr irte. Lo digo por experiencia. Vas a lograr llegar a donde quieres irte. El siguiente punto viene a ser el miedo. Muchas personas me escriben y dicen que simplemente tienen demasiado miedo como para intentar un viaje astral. Lo que yo les digo aquí es que si tienen miedo, no lo intenten. Nadie les está obligando. Pero si es que tienen un poco de interés, investiga más sobre el tema y vas a ver que no es solamente aquí este youtuber el que le está diciendo que cualquiera lo puede hacer. Hay muchas personas que lo realizan todos los días. No es nada especial. No es nada que te hace más especial. No es nada que te hace más listo, que te hace más espiritual, que te hace más evolucionado. Nada por el estilo. Es algo que cualquier ser humano puede hacer si él o ella así lo desea. Entonces, si es que tienes mucho miedo, investigalo. Y si es que no lo quieres hacer, no lo hagas. No pasa nada. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el ver las entidades. Los monstruitos a los cuales les llamamos aquí con todo el cariño y les decimos monstruitos. La gran mayoría, el 99.9, infinitamente nueves, de los monstruitos son parte de nuestra psiquis. Vuelvo y repito cuando digo psiquis. Algunos se enojan. Piensan que estoy diciendo únicamente que es cuestión de la mente. No estamos diciendo eso. Cuando decimos que es parte de la psiquis, estamos diciendo que es real. Hay una psiquis nuestra, o sea, tuya y mía, pero también hay una psiquis colectiva que es de toda la humanidad. Entonces, allí es en donde se dan las realidades de consenso. Y los seres que viven ahí son creaciones de la inconsciencia humana. Imaginarse eso, lo que estamos diciendo es algo bárbaro. Y esos seres que están ahí, si bien no son reales en cierto sentido, en que no tienen una existencia propia. Es decir, si es que nosotros no queremos que ellos existan, pues no existen. Porque nosotros somos los reales y ellos no. Pero en el momento que estamos ahí con ellos, son tan reales como estamos viendo tú y yo aquí como nos vemos. Si los puedes tocar y los puedes palpar, ves que tienen realidad casi física. O sea, no estamos diciendo que de alguna manera está solo en tu mente. No estamos diciendo eso. Entonces, estoy hablando claro de esto para que se comprenda bien. Si es que ves las entidades, la mejor protección que tú puedes tener es el propósito firme y simple. Lo que tú ya querías, el propósito conciso. Si es que ese propósito conciso y firme está lleno de compasión, lleno de amor, lleno de prudencia, lleno de tolerancia, lleno de benignidad. De todas esas virtudes y es que está lleno de eso, pues no vas a atraer a esa parte de la psiquis y te vas a ir a donde tú quieres irte. Así es como funciona. Por eso es que aquí no hacemos mucho énfasis en ellos, pero ellos están ahí. A algunos les gusta verles. Allá ustedes. Allá ustedes. Vamos entonces con el siguiente punto. La parálisis o el parálisis, perdón, de sueño. El parálisis del sueño es cuando tú estás a punto de despertarte y no puedes despertarte, pero estás ahí casi despierto. Esto es un fenómeno completamente natural. No hay nada de extraño. No estás enfermo. No ha pasado nada. Lo que está sucediendo es que tu cuerpo se pone paralizado para que tú no actúes cuando estás soñando. De lo contrario, te puedes herir, te puedes golpear. Ahora entendemos que las personas que son sonámbulas tienen esta situación en donde no se paralizan. Entonces, por eso es que caminan y por eso es que les pasa todo eso. Entonces, si tú te encuentras en una parálisis del sueño, da gracias que no tienes el problema de ser sonámbulo. Que estás bien, que estás saludable, que tu cuerpo está funcionando de la manera que debiera funcionar. Pero qué cosa, que cuando estás en el parálisis del sueño, también es verdad que como estás cerca de estar dormido y estás casi despierto, es una magnífica oportunidad para intentar salir del cuerpo. Entonces, eso me pasa a mí. Cuando tengo la parálisis del sueño, en vez de darme miedo, me acuerdo de mi propósito. Me acuerdo de mi propósito firme y simple, lo que yo quería hacer en el astral. En ese momento me acuerdo de eso y ¡pum! Sale la proyección. Puedes realizarlo. Entonces, eso es lo que tú puedes hacer cuando te encuentras en eso. Y lo peor que puede pasar es que no te salga en ese momento el viaje astral y en unos cuantos segundos, aunque nos parece una eternidad, y en unos cuantos segundos simplemente te despiertas. No ha pasado nada. Entonces, dile no a los metemiedos. Eso es el lema de hoy. Deje ahí en los comentarios la frase, dile no a los metemiedos. De esa manera yo sé que hemos llegado acá al final, a los tiempos que hacemos eso. Y deje también cualquier otra pregunta que tenga para algún video que vamos a hacer en el futuro. Deje ahí las preguntas que tenga sobre los viajes astrales y les vamos a ir contestando poco a poco. Esperamos que les haya servido. Por favor, suscríbase si no se ha suscrito todavía. Ayúdenos con un like si es que le ha gustado. Si no les gustaba, deje un like, eso no importa, eso también ayuda. Y nos vemos en la próxima. Compasión, compasión y más compasión.